Corea del Sur reportó este sábado 483 casos adicionales del nuevo coronavirus, con lo que el número total de infecciones en el país se elevó a 6.767, mientras los muertos suman 44. La mayoría de las nuevas infecciones por el COVID-19 se registraron en la ciudad de Daegu, el epicentro del brote del coronavirus en la nación asiática y la vecina provincia de Dyeongsang del norte. De acuerdo con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur, un total de 44 personas, en su mayoría pacientes de edad avanzada con enfermedades subyacentes, han muerto debido al virus respiratorio que se originó en China a finales del año pasado. Los hospitales de Corea del Sur han dado de alta a 118 pacientes completamente recuperados del nuevo coronavirus, un aumento de 10 en relación con el día anterior, según el referido centro, destacó la agencia Jonhap. De los 483 casos nuevos que se detectaron el viernes, la mayoría se reportaron en la región sudeste del país. Daegu y la provincia vecina de Gyeongsang del norte informaron 390 y 65 casos nuevos, respectivamente. El número total de casos en las dos regiones citadas, afectadas gravemente por el virus, llegó a 6.133, lo que representa el 90.6% del total de infecciones en el país, mientras que alrededor de 5.000 pacientes del COVID-19 surgieron en Daegu. Hasta el viernes, el número de personas que se están sometiendo a la prueba del virus bajo la cuarentena llegó a 19.620. El país ha sometido a la prueba del virus a 178.189 casos sospechosos, 151.802 de los cuales dieron negativo.